Los personajes de Spy Family en la playa Este personaje es el que ha tenido la idea de venir a la playa Es el que más ganas tenía de venir a la playa Y por supuestísimo, pues para hacerse amigo de Damien Pues Ania y compañía van a la playa también En cuanto se enteran de que tienen que ir a la playa Este personaje se niega en rotundo, no le apetece nada ir a la... En cuanto se enteran de que van a ir a Ania con sus padres Ya no quiere ir Igual que yo, a ningún sitio Este personaje se lleva una bolsa con todo preparado Comidas, sombrillas, toallas Todo lo que no se vaya a llevar Lloyd Solo lleva a este para impresionar a su hermano Qué turbio, de verdad Este personaje nada más llegar al agua se tira Y pierde el bañador ¡Sí! Es que sí, es el caminari de esta serie Estos dos personajes se pegan un pique Increíble a las balas Por favor, que salga Lloyd Esto quiero verlo yo, ni pelea cuerpo a cuerpo ni leche Pelea de ping pong Y este es el personaje que se pica con York ¡Ah, no! La deja ganar, tío Este personaje está súper aburrido, se duerme Y se quema porque no llevaba crema Tío, ¿por qué te pasan todas las desgracias a ti? ¿Qué te pasa? Invoco a York y a Lloyd Para que salgan ahora Porque alguien necesita que le pongan cremita en la espalda ¡Muy bien! Lloyd necesita cremita en la espalda ¿Voluntarios, York? ¿Sí? Venga, ven York, no seas tímida Ven Que tienen que ponerle cremita en la espalda ¿A tú? ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ya ha salido! A este personaje lo van a enterrar en la arena Por quedarse dormido No te digo yo ¿Qué te pasa a ti de todo, hijo? Y esta es la persona que le entierra en la arena Anya ¡Anya, claro! Es que no puede ser otra, ¿verdad? Referencia al capítulo de ayer Esta persona se ahoga en la playa ¡Pero tío, por favor! En serio, te digo que no salga de casa Porque un día muere Y esta persona es la que le va a salvar A Franky ¡Claro! ¡Canon!